y llegamos como no puede ser menos el robo de un coche patrulla toma, aquí te lo dejo, Mike un poli vestido de traje ¿Dónde estás, hermano? Tu casa está en él Ah, hey, tengo que dejarme un poco para un tiempo Sí, ese buen mexicano que nos encontramos Yo y Tito hicimos ese trabajo para ellos, y nos quedamos Tienes que ser chocada Quiero que lo hiciera ¿Dónde estás ahora? Descubre, por Alamo Sea Bien, bueno, te lo haré si encuentro algo Absolutamente Oh, hey, Trevor tiene su esposa Trevor tiene su esposa No, no, el mexicano tiene su esposa ¿Qué? No sé qué decirle sobre eso Nada, nada que decirle sobre eso RON! RON! Estoy de vuelta ¿Todo, Trevor? Bréjame mi coche, voy a cortar tu brazo Absolutamente ¿Qué es eso? ¿Verdad? No negocio, compañero Buen hombre, muy orgullo RON! RON! Eso es Michael Y esto es Patricia Escucha, hermosa Sí, lo siento Lo siento por todo lo que ha sucedido Y, ya sabes No puedo asegurarme que no harm va a llegar a ti Debería que te rompe en pequeños antes de mezclarar tu púlp Pero... Espero que eso no llegue Me aprecio tu honestidad Tú eres un buen hombre Me puedo ver Eso Te necesitas examinar tus ojos entonces RON! Me gustó? Sí, Trevor Un poco ¿Cómo es el negocio? Yo intenté Si te daré una historia Te daré una historia Te daré una historia Te daré una mierda y le daré una mierda No es una historia No aún no está bien Pero escuché algo Lo que hacer con Meriwether Esos malos Un gran caja de armas que tienen que entrar Así que pensé que podrías... uh... Requisicionarlo ¡Mucho! 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 ¡Vamos! No, no, no no, no, no tú Sienta Tú eres un hombre querido Estás bajo Y a verla, ¿ok? Es una buena señora ¡Vamos, Ron! Buena conocerte, Michael ¡Vamos! ¡Vamos! Pero... ¿Pero por qué busca a Michael? Si ya se encuentra a tú ¿Prinqueado? Madre mía, tío Tú no cambies de coche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube al avión! ¡Joder! Eh... No voy a entretener Ni siquiera intentaré cambiar de coche Seguro que no se puede O sea, con la moto he pasado Por el lado de la casa de este Me sabía que estabas enterado Después de la hecha de Meriwether Heist Y por la de la cosas ¡Eso! 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 ¿Eso he estado monitoreando Xatter? ¿Tapando en las redes de Meriwether? Se hace bien estar en la compañía de un profesional Tengo que decir Tengo que decir Tengo que Tengo que... Esperaba algo Un poco más impresionante El acero, grande Michael Townley No tan tarde Y no tan grande ¿Cierto? llamada Townley. Los años no han sido muy amables. ¿Qué es el final de juego, hombre? Tenemos una buena cosa sin él. Si es una buena cosa... ¿Dónde está mi dinero, eh? ¿Dónde está mi consultoría y mi gran grado de grado? ¡Quiero una red de franquicia, Ron! Solo el avión que necesito para tomar un milicieno de alta armada. ¿Pero qué mierda de aviones es esto? ¡Potis invitándome! Hasta que no acabe el modo historia, que me vaya con tiempo, no voy a jugar en el modo online. Así que no me entretengáis, porque si tengo poco tiempo, no lo voy a perder en el modo online. Y no voy a grabar nada de la campaña. Que bueno, llevo jugando ya dos horas exactamente ahora mismo. Así que ya tengo para lo menos cuatro capítulos, supuestamente. Me eleva. Estas ruedas no se guardan, ¿no? No. Estas ruedas no se guardan en la base militar. Y... Así vale, debajo. ¡Ostias! ¿Cuánto nivel tenía este de avión? Ah, lo tenía entero. Joder, por... Entonces soy yo también un poco malo pilotando aviones. Los cables y la atraviesa, ¿no? Vale. Los cables y la atraviesa, ¿no? ¿Qué bueno? Yo creo que las armas están usando para ensayarnos en marcha. Si pudiéramos grabarles ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy capaz de derribarlo otra vez. Antecedentes penales. Bueno, pues vamos a pasar por debajo de un puente y me dan uno de esos objetivos, ¿no? Como por este puente ya he pasado. ¿Se puede saber dónde está mi avión? Si lo llevo se vuelveo la mierda de la base para la derecha. Vale, tenemos que volver a intentarlo desde este punto de control debido a que me he estrellado con un pino y luego me he estrellado con dos casas por cuerpo del WhatsApp. Si es que esto de los padres... Y dale con el puto WhatsApp, tío. De eso de que te diga compra tal y se lo llevas a tal y ta 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 ta. Y ahora vas a escribir por el WhatsApp, ¿la has hecho? Peja, que pesado los padres con repetir las cosas tres mil veces. ¡Hoddy! ¡Hoddy, hermano! ¡Estoy bien! Es que, tío, a ver, esto es un persecución más aburrida. Demasiado largo para seguirlo. Vaya, pero si es que una avioneta tiene que volar alto. ¿Cómo van a sospechar una violeta que pasa ahí, así, por detrás de ellos? Venga, claro, sí, ahora estoy lejos. ¿Cuándo que no está...? Vamos, es que lo dejaba al otro lado de la montaña, coño, ¿cómo me va a ver desde allí? ¡Vamos, avioneta, avioneta, identifiquen y mantengan su intento! Este es el Capitán T en un Cropduster de 1989. ¡Vamos a disfrutar del bello de San Andrés! ¡Avioneta, avioneta, avioneta, o nos vamos a disparar a te disparar! ¿Verdad? Me disparar? Bueno, eso parece un poco extremo, ¿verdad? ¿Cómo no afecta el viento, eh? A la avioneta irá como si juega sola. Bueno, ¿le doy casa o qué? ¡Joder! ¡Qué trabajito para alcanzarlo! No te preocupes. Tú no te preocupes, si me voy a derribar yo. Bueno, he pegado otro corte debido a que es que es imposible, tío. Pulsé ciclo para centrarlo y no lo centré bien. Y luego, en el segundo intento, las putas turbinas no me dejaron hacer esto, coño. ¡Vamos allá! No, si voy a morir, ya estaba yo solo. ¡Vamos allá! Tantas tonterías, coño, no he notado como 4 o 5 veces. Las bombas de SIVA no explotan. No falles, hombre, el tiro. Venga, controla aérea, hay un cambio de personal y de destino en el jet de Meriweather. Ahora estamos en la montaña de Mackenzie Field. Tío, está mareando. Fíjate tú, he acabado en la ciudad. Sí. Venga hay aún casa que puede volar más harto que cualquier avión no va a poder No pueden aguantar la actitud 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 Vamos allá Al final toda esta emisión para nada Siempre pasa lo mismo con el puto mierda de Trevor Personaje más jodioso No voy a repetir veces esta emisión El segundo salto que hago El primero lo hice todo bien Y demás Pero se me ocurrió la idea De saltar para acá y de caer el agua Y parece que también te mata No, no, no Prefiero bajar todavía más Ahora, ahora, ahora Coño es que te llevas 3.000 años para descargar Pon, al agua para todo Misiones imposibles aterrizando WTF Y ahora que, me he ganado No Anda, si tengo dos pistolas Con silenciador Qué bueno Claro Precisión O sea, ni un puto de control Vuelo a cuatro ruedas No sé lo que quiere decir Pero bueno Y era que socio Creo que Tiene que esperar Una llamadita ¿Trever? Que estaba en el lado de aquí Diciendo que tú y Michael Tienes que encontraron sus supervisores En el garaje El sitio de cocina ¡Dios! Tengo que hacer esto, ¿vale? Pero estoy usando ¿De acuerdo? No me lo uso No me lo uso No me lo uso Bien Veamos que es esta misión Hecho una parada por la tienda de armas Y toma Fusil con silenciador No me lo uso 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 Pero este Este es mi lugar Y mi trabajo Me pagó Para mi lugar Allí, relajarte Solo estaba siendo asesorgastico No, no seas bien Porque el mundo no necesita más asesorgas Es la venta de la antigüedad Sí, le entiendo No me lo uso No me lo uso No me lo uso No me lo uso Duas como cualquier otro chico Engajaste un poco de dinero Y se convirtió una tienda Tengo una noticia para ti Yo siempre fui una tienda ¡No! No, no te lo hiciste No te lo hiciste Pero ahora, no te lo gustas No te lo gustas No te lo dices No te lo dices No te lo dices ¿Tienes algún tipo de Justificable abierto ¿Qué? ¿Porque eres totalmente psicótico y de alguna manera está bien? Estoy honesto, ¿vale? Tú eres el hippocampo. Oh, sí, eres un herói. ¡Todo alto de todo! Oh, sí, bueno, no estoy encima de romper tu espalda para ver lo que ha cambiado tu corazón. ¡Romperlo! ¡Va ver lo que está ahí, bebé, porque estoy listo! ¿Hola? Oh, señoras, señoras, ¿qué tal? ¡Fuck off! Escucha. Me siento, pero tenemos un problema. La financiación de gobierno. Nosotros necesitamos que investigamos un labo de investigación en el centro. Es acerca de terrorismo, el gran número de nervos, terror biológico. ¡Gracias, Dios, no pagué a la tasa! Escucha, necesitas un poco de base standard. Un barco, un telécoopter de tandem, un telécoopter de latino, un parque, armas. Tienes que sumir todo eso. El chopper alone te dará un par de mil. No hay preocupaciones ahí. Trevor aquí, él solo vino a un montón de dinero. ¿Es eso sarcasm? Oh, tú estás malo en serio, sarcasm. ¡Va, mierda! Unos semanas atrás, yo estaba feliz de retirar. Suelto por mi piso. Y mi mejor amigo psicótico apareció de no lado. Para torturarme por errores que he hecho. ¡Honestos errores que he hecho por una década hace! Nosotros, nuestra pequeña piscina, estamos fracasos. fucking broke but hey let's go out and spend two million dollars on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists forgive me you ignorant fuck but sarcasm is all I fucking got sarcasm and a room full of you cops yes welcome back man it is the old you yeah 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 well we gotta go it's been great but Dave here's got a Pilates class now remember ladies you keep us way out of this thing bye-bye Jesus all right I'll give Lester a fucking call he said he knew about something now you tell him that we're driving towards Polito Bay come on you're driving us up to the bank I'll give Lester to the bank that's what I've at, where's the bank that's what's ready for in the bank Joder, another of these the car what? Six kilometers? Voy a hablar durante el camino o pego un corte. Déjame llamar a Lester. ¿Qué ahora? Tenemos un problema de financiación. Así que necesitamos un trabajo. Antes de la ventana de Juel, hablabas de un score, una banca en las esticas. Necesito que nos acompañe allí. Palito Bay, ¿verdad? Esa es la. Voy a entrar en un bus. Bien, Lester está nos acompañando allí. No comienzo. No voy a ir. No, no. Buena llamada. Si tomas un banco con unos millones de millones, la primera cosa que hacer es llamar a un hospital para que te lleve un chico en una rueda. Oh, esta bancada de Hayseed, ¿verdad estaría llevando ese tipo de cambio? Los policiales extorsionan dinero de todas las farmas, las casas, las casas, las maestras en el área. Ellos mantienen su dinero en las casas de depósitos seguros. Y luego hay toda la cosas normales de la ciudad pequeña. Nos deberíamos hacer bien. Sabes, yo he pensado sobre ti, Trevor. Tu estilo de vida. ¿Tienes? ¿En serio? Sí, tengo. La gente siempre intenta ir a lavar. ¿Sabes? Maniaco, taico, amigo, líder de la industria. En algunas formas, debes de categorización. Pero luego... ¿Qué? Pensé en eso. ¿Dónde vivas? ¿Sandy Shores, tu preciosa mierda? Me siento que no hay lugar cerca de ti para obtener tus colonics. Sí, pero ¿por qué estás aquí? No, no, no. No, no, no. Es un poco pesado. Lo que sea en la comercia es lo que hago. Ay, bueno. ¿Qué es esto? No es una discapacidad de… ti, es el opuesto de la necesidad. Tú deberías ser un estómago. Y luego hay los tatuajes, los cabos, la música extraña, los jugadores divertidos, los drogados de nicho, los... todo. ¿Qué diablos estamos hablando? Tú eres un hipster. ¿Qué? Tú eres un hipster. Yo me encanta hipsteres. Un desigual de hipster clásico. Yo me abhoro. Hipsteres, los comienzo por divertido. Hipsteres adoro decirles que les odio a los hipsteres. ¿Qué realmente lo hago? Self-hatero. La aflicción hipster común. ¿Por qué? Porque estoy viviendo aquí, disto de las máquinas de panas y los bancos. Tú eres gentrificado. Llega, los jeans frescos van a aparecer, luego los lattes frescos, y luego los bancos. Y tú estarás en algún lugar de otro, comenzando el ciclo de nuevo. Quizás no eres un hipster de jardín clásico, pero lo que los hipsteres aspiran a ser. Tú, Trevor, eres el hipster proto-hipster. No sé lo que estás hablando. No me acuerdo con lo que estás diciendo. El bus stop es aquí. Bien, ¿cuánto tiempo nos lleva a salir de L.S.? ¿Cómo se ocurre no te iras a tomar? No, 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 no te pierdas tus dedos si no te pierdas esa mierda. Bueno, por favor, ¿vale? Te leviate la alemación. Ah, finalmente. Hey, 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 welcome to paradise, come on, car's this way, it's dry out here. Don't worry brother, Mark will take care of all your moisturizing needs. Shall we? Might as well get started. Drive us to the bank. We'll go to the front of the bank, clock the entrance, if the paperwork's correct, the alarm will be a relic, we should be in and out before the local PD knows what's happening. That's the entrance to the bank, nothing special, take us around back. Okay. I like it, man, the place is remote, it's got the right amount of foot traffic, this'll do. Hmm, it's not ideal, it's gonna cost more to break that system than the score's gonna pay. Then we're gonna have to find a new score. No, 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 uh-uh, no, this is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm, see what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, alright? Shoot the sucker. Tengo que comprarle también a este... Anda, mira, este tiene silenciador. Okay, I brought my police scanner, now drive over to the gas station opposite the bank, and we'll monitor chatter. Alright. This is Polito Base Security, sir, Mrs. Frequency, we have a code 30, Adam. Alarm going off at Blaine County Savings Bank. All cars in the area, please respond. Polito Cars 369 and 1 will be there in 50 seconds. Roger that, four units. Backup team at station is available. They've dispatched four cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 victor of shots fired. This is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Polito Security. Any updates on the code 30, Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. This is them. What is that, a 67 second response time? Four cars, more in the wings. Bad cops, Garden 30, money. Fuck out, man. We can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Polito Radio, this is Polito Car 3. We have a code 12, false alarm. Possibly triggered intentionally. Roger that. We're going to set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still faster than your- Let's go! Let's go! Let's go! And if we're in front of Trevor, he'll be the one running for the cops. Let's go! Vale, otro pequeño corte. Ahora veréis un poquito más adelante cuando llegue el porqué he pegado el corte. Madre mía. Me parece también un poco desconsiderado. Para mí bien, porque esta misión ahora mismo es una pequeña tonta, pero bueno. Me han dado la moto, que es lo que quería. Quería cogerla cuando la he visto. Y lo que me parece descabellado es eso, ¿no, tío? O sea, porque se ha activado, al menos sin querer, ponen controles y fastidian a la gente haciendo controles a la peña. De, eh, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué tiras por aquí? Tal, tal, tal. Y vamos a ver si coge un pequeño atajo, pero esta vez mejor que antes. Antes cogí un atajo y para nada, o sea, me alcanzó el coche. Pero vamos, el coche por aquí no corro mucho. Si quiero puedo dejar que me coja y lo vuelvo a coger en nada. Y es que por aquí es como para caerte de la moto, eh. Es que aquí como te caiga y de la moto atrás, no hay otro vehículo. Y aquí es donde me he matado antes. Y frena. Frena que salté para adelante y adiós. No, y esta vez voy a saltar otra vez. Pero esta vez bien. Y ahora voy a saltar de nuevo. Yiii. A ver. Ya, por aquí si hay vehículo. Porque es la única carretera que rodea el lago, si no. Ni eso. ¿Te pones casco? ¿Se ha estrellado? ¿El coche? ¿Se ha estrellado? Ni eso. Ni eso. ¿Sabes? ¿De acuerdo? Para tener un mierda control de moto y coche. El tío conduce bien. Uy. mira como tiene el coche tío me lo ha reventado yo sí que no te puedo dejar que me coba que está ahí en la meta dejarte ganar y he visto por el minimapa antes de bajar de la moto que te habías desviado de camino joder joder cuánto tiempo lleva eso ahí me tío michael man your blood sugars are low i'm making you some leftovers i'm fine tea huh no i'm the host man you know i don't want to get hungry and moody right then you're gonna be making the wrong decisions i haven't making wrong decisions my whole life that's how i ended up here yo bon appetito jesus christ trevor what is that what's wrong with you that's just a what y ha hecho fotos y todo ya tiene el plano y todo qué asco tío so i think our little uh experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through that means you gotta face the cops head-on dirty cops uh the dirty cops head-on head-on man i don't know yeah you'll be prepared convoys carrying military-grade hardware past near here to get the fort zancudo i propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals i can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here anyway you won't be outside the bank too long palito bay is well it's a bay so you're street away from the water where franklin can be waiting in a boat to get you out of there i know none of this is ideal but it's the only way i can see of taking the score and providing for your fib paymasters fine fine we need personnel? just a gunman they'll be taking on the cops with you so my advice? choose someone good ah, think about my buddy chef, ok? consummate professional un 14% pero este bueno este es el que estabamos cogiendo, no? claro, hay que usarlo mas veces para que suba algo este vamos a coger a ti si eso debería hacerlo voy a comprar el equipamiento juntos michael, te acercas a franklin, trevor ¿eh? haces lo que haces roger loco te llamo cuando estemos listos para moverme ¿eh? ¿quieres un barco con nosotros? quiero decir, va a ser corto pero, ya sabes, mi casa o su casa yo, voy a comprar un motel, gracias no, no, si, yo vale, le daré la pena adios amigos y otro me lo guarda ah, normal, tringado lo he comido por los servillos lo he comido por los servillos es raro ah ah ah